La Baxa, Imperio Récord, el rey de Chavo. 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 ¡Pipi! ¡Qué hermosa! No, 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 no. en Villajuana también que iba a reír, yo pasé por los guatules, yo le estaba dando a play. Enrolando un fino pa' subir la nota, pa' darle con el do, que lo pone aquí arriba, te digo. Enrolando un fino pa' subir la nota, pa' darle con el do, que lo pone aquí arriba, te digo. Pab, pap, 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 pap. Y cuando se ve a las cuarenta y a las cuarenta y dos, a mí me hacen una ronda pa' que me de comer. La piqui. La piqui. Aplausos, por seri, pori, 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 pori. ¡Aplausos, pori! Tema nuevo encendido. Pegao, pegao con tu Ibarle, gracias Pachá por dame la oportunidad nuevamente en tu programa y nada, seguir haciéndolo bien y estamos a tu disposición siempre Pachá. Tú sabes que yo soy tuyo y me da mucho gusto que esté con nosotros luego de ese éxito avasallante de... ¡Ah, se rula! Sí, pero gracias a ella eso lo dejamos en el pasado, estamos haciendo música buena que se está quedando con el gusto popular y seguimos trabajando. ¿Le va a afectar al movimiento esta situación que está viviendo Roche? Realmente sí le afecta porque en que Roche quizás tenga muchos enemigos por a nivel de música, nada personal es una persona que tiene la red de prendía y le apoya mucho a lo que es el movimiento urbano dominicano que eso no se puede tapar con dedo. Hay una información que tengo de Capellán en el abogado, acabo de ser propuesta para mañana. Mañana domingo, la medida de coerción se rendió para mañana, se quedó para mañana para presentar una acusación formal, la presentaron hoy del Ministerio Público solicitando un año de medida de coerción, eso es terrible. Yo no sé, anda un rumor, hay algo por ahí de que a Capricorn lo entrevistó y puso unas evidencias y que eso que tal vez el Ministerio Público pudo asumirlo. Dios mío. Tengo en las redes sociales, rapidito, la voy a Tatiana, a la Ruth y la nueva, ¿cómo es? Carla. ¿Qué es lo que hacemos en las redes sociales con Verbo Flow? Nos encontramos en el rinconcito de las redes sociales para recordarles que pueden transmitir en vivo a través de nuestro canal de YouTube para disfrutar de artistas como Verbo Flow y de todo el contenido que preparamos para ustedes cada sábado, concurso y mucho más. También recuerden... ¡Hey! ¡Qué bueno! Me gusta lo de lo de lo en vivo, Tatiana, ¿eh? Estamos en vivo, míralo ahí, en vivo, en YouTube. Tenemos alrededor de 52 mil personas que están conectadas desde las 12 del mediodía. Entraron 12, después 14, 18, va subiendo. Dice por aquí, Pachate, felicita, me gusta la chaqueta. Pachate es el mejor. ¡Wow, Pachate, si David Ortiz se llevara de ti, todo lo que tú le dijiste, pero tiene un grupo de Lambón y al lado. Y hoy te jodiste, tú, te caes mala tú cuando David Ortiz. Ese es mi hermano, él sabe que yo lo quiero. Eh, Pachate, deja estar del Lambón de Roche. No, no, que Roche es bueno. Yo, tú con más de 250 mil suscriptores ya. Yo leí lo mismo que he estado ahí. Nuestra querida Ruth no tiene nuestra encuesta del día de hoy. Pero, o sea, esa no fue la que me acabó en las redes y dijo que yo la maltrataba. ¿Y está aquí de nuevo? ¿Cosa fue que yo le daba a la Lofre? Todo fue un malentendido, Pachate. Ah, bueno. Y pueden responder nuestras encuestas en Pega Tigana con el Pachá, el Pachá Oficial y el Pachá Extra. Adelante, Carla. Gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Pega Tigana con el Pachá, Las Divas del Pachá y el Pachá Oficial. Seguimos con más en Pega Tigana con el Pachá. Cómo no. Pégate, pégate. Arrede, ven. Estamos en YouTube. Hay una encuesta allá después de las 4. Terminamos Pega Tigana con el Pachá, donde yo me fui a las calles a preguntarle a la gente. ¿Cree usted que es inocente Roche y RD? Entren a mi canal de YouTube después de las 4 que la voy a subir. El Pachá, el canal oficial en YouTube. El Pachá, el canal oficial en YouTube. Sobre la encuesta en las calles que le hice esta mañana. Gracias, Bebo. Te amo. Gracias, Bebo, la Puntina.